Este sábado en el estadio Allianz Arena, más de 75.000 hinchas volverán a corear el nombre de Claudio Pizarro, el futbolista peruano que supo hacer historia en uno de los clubes más importantes del mundo. El bombardero de los Andes recibirá un merecido homenaje de parte del Bayern Múnich, que tendrá una particular forma de decirle adiós a nuestro compatriota luego de una era llena de títulos. La relación de Pizarro con el Bayern Múnich es tan intensa como exitosa. El atacante nacional conquistó seis campeonatos de la Bundesliga, cinco títulos de Copa de Alemania, una Supercopa Alemana, una Supercopa de Europa, dos Copas de Liga, una Intercontinental, un Mundial de Clubes y una Champions League. Pizarro será llevado al centro del campo por el directivo bávaro Karl Hans Rummenigge, el mismo que lo presentó la primera vez allá por el año 2000. 15 años después, los mismos protagonistas regresan al lugar donde todo empezó. Se prevé una ceremonia emotiva, donde el bombardero recibirá el más importante reconocimiento que un futbolista puede obtener, el cariño de toda una hinchada. Bien, vamos a revisar entonces cuáles han sido los títulos de Claudio Pizarro en la Bundesliga. A ver, en la Bundesliga, efectivamente, en el 2003, 2005, 2006, 2013, 2014 y 2015 fue campeón entonces. Segunda Bundesliga. Así es. Champions League 2013. Con el Bayern. Con el Bayern, así es. Copa de Alemania 2003, 2005, 2006, 2013 y 2014. Y la Supercopa de Alemania en el 2012. Seguimos, ¿ah? Hay más títulos. Supercopa de Europa en el 2013, Copa Intercontinental Mundial de Clubes en el 2001 y 2013, Copa de la Liga en el 2004 y 2007.